Tengo días bien concentrada en la computadora, entonces he dejado el blog un poquito de lado porque estoy trabajando junto con mi equipo para poder traerles a ustedes este estilo de negocio desde casa, porque se requiere un poco más de inversión. Buenos días, buenas mañanas, casi me desmayo aquí en el gimnasio chicos, saben que una semana de que no hice ejercicio, por tanta cosa que tuve de ocupaciones de trabajo, cumpleaños y demás, fiestas, y no vine a hacer ejercicio y hoy vine me tocó pierna y ya al final me puse a hacer como abdominales, hice casi, hice todos los ejercicios menos los abdominales y sentí como que me empecé a marear y dije sabes que ya no, no voy a continuar, pero ya habíamos terminado, es más déjenle corto aquí, espérenme, que está por llegarme la visita del mes en cada momento, o sea en cualquier momento, y también como que eso me afectó un poquito, no sé, me tuve que recostar como unos cinco minutitos porque me sentí como mareada, entonces, ay no, qué cosa, qué cosa tan horrible chicos, qué cosa tan horrible, pero bueno, voy saliendo hoy para la casa, me voy a hacer algo, desayunar, yo creo que pasa a los Starbucks, me compro un sándwich o algo, a ver qué me hago, pero sí me sentí como que, no súper súper mal, pero siempre sentí como que el cuerpo caliente, así como que dije no, lo bueno que ya habíamos casi terminado todos los ejercicios, los más pesados ya los había hecho, pero bueno, buenos días, bienvenidos a este vlog, los veo en un ratito, déjenme tomar un cafecito o algo para que se me controle esta cuestión, estás tomando el sol, ay qué hermosas, oigan chicos, me acabo de hacer desayunar, este me hice unos huevitos con tocino de pavo y unos pancakes de avena, como les dije casi me desmayo en el pinche gimnasio, pero pues ya, aquí estoy, los pancakes de avena casi ni ocupan miel, la verdad, porque con la banana, este, quedan dulcecitos, y bueno, eso es lo que voy a desayunar, oigan, estoy viendo en TikTok, por si quieren ir a verlo, esta historia de esta señora que le nombró a la, pues a la historia, aquí, con quién diablos me casé, who the F did I marry, esa señora sabe contar historias, eh, y creo que son como 30, 50 videos, no sé, pero la historia está buena, voy en la parte 8, por si quieren ir a ver a la historia, está en inglés, y ella es Reza Tessa, no estoy muy adentrada todavía, pero esa señora sí sabe contar historias, y vean, tiene millones de vistas, millones de shares, eh, miles de saves, o sea, y, 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 y está padre esta historia, bueno, bueno, no está padre la historia por lo que le pasó, pero, este, ella dice que se casó con un, eh, mentiroso, eh, patológico, patológico, se le dice así, eh, o compulsivo, no, compulsivo no, ella dice que es compulsivo una cosa y patológico otra, entonces, este, vayan a ver la historia, ya, aquí se lo, aquí les pongo la, la imagen, Reza Tessa, parte 8, who the F did I marry, ok, mientras desayuno, lo voy a ver, discúlpenme, discúlpenme, me han dado bien desconectada, ah, ni me quiero ni disculpar, pero, miren, lo único que les puedo decir es que tengo días buenos y tengo días malos, es lo único que voy a decir, no voy a darles más justificaciones, porque, ¿pa' qué?, ¿pa' qué digo cosas?, ¿pa' qué digo cosas?, ¿pa' qué me disculpo si, a veces, la verdad, tengo días malos, días malos, eh, y, y, malos en el aspecto de que yo, yo me siento, eh, como que bajoneada un poco, ¿no?, este, he tenido más días buenos últimamente que días malos, eh, poco a poco vamos avanzando, pero, este, ha habido, pues, momentos, ¿no?, momentos, momentos, momentos que me llegan de pronto, como madre, ¿no?, que soy, pero, bueno, este, bienvenidos a este vlogcito, no sé en qué parte les voy a poner esto, eh, porque, ya saben, discúlpenme, ah, pero, bueno, estoy aquí en el Starbucks, eh, voy a comprarme un cafecito y una cajita de proteína, porque voy a una, a la, a la conferencia donde va a estar, eh, hablando mi, mi socia, mi amiga, Rachel Medina, eh, esta conferencia que es llamada, es, eh, parte del TED Talk, que es una conferencia de esas, de renombre, o sea, si ustedes saben, TED Talk, TED Talk es una cosa, una cosa muy importante, entonces, eh, estoy muy orgullosa de ella, por cierto, no creo que ya vea los vlogs, pero, bueno, eh, amiga, estoy muy orgullosa de ti, es un honor poder, ay, espérame, es un honor poder ser tu amiga y tu socia, este, he aprendido muchísimas cosas de ti, yo sé que tú también de mí un poquito, pero, este, eres una mujer muy inteligente y me da mucho, mucho orgullo verte, bueno, verte más tarde, este, parada en ese escenario, cumpliendo uno de tus sueños, porque yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, también es uno mío, pero, eh, ella está más preparada, entonces, ah, me llego muy contenta, este, ah, la mañana fui al gimnasio, este, regresé, eh, tuve que hacer algunas cositas, eh, me metí a bañar rapidísimo, el cabello no me lo lavé, ah, y, pues, este, me arreglé rapidísimo para venirme a hacer esta vuelta, que está como a una hora de mi casa, es en la ciudad de Cerritos, este, ay, y como les digo, me pasé a comprar un cafecito, porque, ay, güey, no se ve nada, porque, pues, el hambre está cabrona, el hambre está cabrona, vean, saqué a pasear a esta mujer, a esta niña, eh, color rojo, vean, me puse también, bueno, no traigo ahorita los, los zapatos están acá, vean, ay, estos, vean, estos rojos, estos rojos, y aquí traigo mi boletito, vean, mi boletito, aquí está, vean, Ted, aquí dice, Ted, algo dice ahí, ay, ok, sigo yo, chicos, sigo yo, espérenme, espérenme, espérenme. Entrepreneur, CEO founder, and podcast host, who will be speaking to us about holding space for our purpose. In the next few minutes, we're going to be breaking up with our limiting beliefs, holding space for our passions and our purpose, while exploring the impacts that could attract the income and the outcomes that we desire. But in order to accomplish this, I'm going to need your participation to help make it a little more fun and a lot more interesting for all of us here. Here we go. If I said to you that I have an amazingly generous gift to offer you, who here has the mindset to receive that gift? Say yes. 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 Now, imagine that the gift is a check written out in your name in the amount of $10 million. Who here still has the mindset to receive that gift? Say yes. Yes. Now, what if I told you that by receiving that gift, today would be your last day alive? Not only that, this is your final hour, and when you're gone, the money's gone. No transfers allowed. Who here would still accept that gift? Yes. Bye. 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 So most of us can agree that there's no amount of money that is more valuable than your time. Yet, many of some of you here, and before I can gain my footing in life and in business, let alone my finances, in comes a global pandemic, putting it all on pause. I had no choice but to sit, reflect, and feel it all. I had another decision to make. Do I take everything I have, time, resources, energy, and put it back into a business that I didn't love, that wasn't in my purpose, all to hopefully see it return to its heyday once again? Or do I take that opportunity to start brand new, lean towards my passion, and go all in on my purpose? This was something that felt incredibly selfish to even consider. Yeah. 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 No, no se van a dormir conmigo, porque ¿quién creen que va a dormir conmigo? Chabelita. Chabelita. Chabelita, cuerpo de uva. Ja. 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 Oye, 223 páginas, ¿ven? Muy bueno, les dejo el link en la parte de abajo, estos ya los leí también, creo que tengo que cambiar unos de aquí, tengo que sacar unos que no he leído, como por ejemplo este, no lo he leído, y ¿qué otro? Tengo otros por aquí, a ver, este también, estos, este ya leí, este ya leí, ya casi estoy por terminar los libros que compré, este también ya lo leí, chicos, este, o este casi me quedé, no, este no lo terminé, vean, este no, porque estaba medio pesado este libro, pero casi, casi lo termino ya, lo voy a dejar aquí afuera, voy a sacar estos, y yo creo que voy a empezar a leer este, Atomic Habits, pero bueno chicos, llegué, ya me lavé la cara, este, muy buena la conferencia de hoy, Chabela me esconde sus, que son corpiños acá, Abre, el flap del baño, no, chicos, ya acosté a las perritas, yo también ya me voy a acostar, estoy cansada, me fui a comer con María, mi socia María, mi compañera de trabajo, como quieran llamarle, al restaurante peruano, el rocoto, y le gustó, y le gustó, ay, ven y me duelen las piernas, allá está Abre, 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 chabelita, no, Abre, Abre y Michael, andan allá afuera, ay, me puse los zapatos, chicos, me dolieron los pies, me dolieron los pies, sí, porque están como picudos, y ahorita me duelen los pies, pero bueno chicos, ya me voy a descansar, tengo que cargar unos videos a un drive, hoy no voy a leer, ya mañana con más ganas comienzo el libro, y bueno ahorita a relajarme un poquito, así que bueno, les mando un beso, los quiero muchísimo, los quiero muchísimo, recuerden dejar su like, su comentario, compartir, suscríbanse al canal, y ya saben que si Dios quiere, aquí nos vemos en el vlog, chao, como están, oigan, ando pálida, ando pálida como este vaso, oigan, es que no me quise maquillar el día de hoy, así como que full, y me puse poquita, como BB Cream, CC Cream, de la marca IT, de la marca IT, creo que sí es de la marca IT Cosmetics, pero bueno, hoy es, este, es martes, es martes de trabajar, chicos, estoy trabajando, tengo días bien concentrada en la computadora, entonces he dejado el vlog un poquito de lado, porque he estado trabajando en algo, ya ven que a mí me gusta probar cosas nuevas, y estuve poniendo a la testa, a testar, cierto tipo de negocio online, y he estado bien enfocada en eso, y estoy trabajando junto con mi equipo para poder traerles a ustedes, este estilo de negocio desde casa, porque pues es lo que yo busco, ¿no? Yo les comparto las cosas que a mí me gustan, tanto de maquillaje, ropa, zapatos, como cosas que hago, por ejemplo, en el ámbito de trabajo, profesional, como quieran llamarle, y muchas de esas cosas me gusta primero ponerlas a prueba yo, para después darles como una mejor reseña, o poder explicarles mejor los beneficios, o cómo me ha funcionado, me ha beneficiado y demás, entonces he estado muy enfocada en trabajar esa parte dentro de Shio Latina estos últimos días, como les digo, este, no solamente es una plataforma que tú dices, ay, está ahí, no, esa plataforma la tenemos que, la tenemos que mantener, le tenemos que dar amor, cariño, este, y requiere atención, requiere tiempo, y bueno, en fin, pronto estarán viendo de qué les hablo, pero sí me aventé al agua, este, tengo otro proyecto que quiero comenzar, ese requiere un poco más de inversión, y ese tal vez lo voy a estar empezando en unos meses, ese es por parte de Amazon, el que estoy haciendo ahorita es más como tipo online, este, y yo me estoy enfocando en buscar oportunidades de negocios online, porque es a lo que yo estoy acostumbrada, es lo que me gusta, y es lo que se viene más fuerte en los próximos años, ya este año el 2023, 2024 estuvieron full, este, fructíferos, como se dice así, de lo que viene siendo el marketing digital, se viene fuerte, 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 así que presten oreja, entren en el ámbito si es que quieren hacer algo desde sus casas, y bueno, he estado trabajando en eso, testando, me ha gustado, y bueno, voy a compartirlo con ustedes eventualmente. Como les digo, es martes, en la mañana me di un shower, me lavé el cabello, porque ya me tocaba lavarme el cabello, traigo los rizos medios, medios así, medios intensos ahorita, pero como les digo, pues no me maquillé mucho, me puse nada más una CC cream, poquito polvo, me puse unos cuantos cabellitos en las cejas, rimel, y eso fue todo, no me puse ni bronzer, ni corrector, ni rubor, ni nada, por eso me veo tan pálida como momia, pero bueno, bienvenidos a este vlog, este, ya en un ratito voy por Chabelita a la escuela, este, voy a trabajar un poquito en la computadora, y voy a ponerme a limpiar la casa un poquito, voy a tratar de, saben que iba a ser de comer unos filetes de pescado, pero no sé si las niñas se los vayan a comer, yo creo que sí, yo creo que sí, va a ser un arroz blanco en la rosera, y unos filetitos, compré ayer en Target, ayer me fui al supermercado, chicos, me fui al supermercado a Target, tenía tarjetas de regalo, como 300 dólares, este, Rubén me dio, Rubén me dio tres tarjetas de Target, si les había hecho o no, porque hagan de cuenta que él al final del año siempre en sus tiendas, en regala obsequios navideños y demás, y compró bastantes tarjetas de Target, yo creo que le sobraron, y me dijo el otro día, ten, te doy estas tres tarjetas para que cuando vayas al supermercado o algo, pues lo uses ahí, y ya voy yo muy guapa, ayer al supermercado, y cuando fui a pagar, este, andaba buscando las tarjetas de regalo que me había dado, porque dije, bueno, pues para usarlas, pues no las andaba, no las andaba, así que bueno, pagué el supermercado con mi tarjeta y todo, dije, bueno, ya para la próxima me las llevo, o si las niñas ocupan algo de la Target, pues uso las tarjetas de regalo, dijo que le sobraron bastantes, dije, oh wow, pues échate más para acá, no, me dio, me dio tres, me dio tres, este, y bueno, siempre se necesitan, porque las niñas siempre van comprando que, que cosas, que snacks, que shorts, que el otro día ayer se compró unos chores, unos chores, unos shorts, y siempre pues se ocupan, así que yo me fui muy guapa y no traía las tarjetas de regalo, van a creer eso, van a creer eso, y pues nada, este, el otro día ya no les mostré los, los, las pinturas de diamante que estaba haciendo con Chabelita, yo terminé la mía, pero Chabelita no ha terminado la suya, esto ya todo esto lo voy a tirar, estos bits de aquí, porque esos ya los, ya, ya los usé, esta es la fotografía, vean, la pintura, y así me quedó, vean, bien bonita. Le digo a Chabelita que se la voy a enmarcar, yo creo, si puedo, es como un, un nopalito parece, ¿no?, y una florecita, como un tipo cactus, no sé, bien bonita, y la de Chabelita es esta que está acá, ¿qué andas de metiche tú allí?, esta que está acá, no, es que tiene un desmadre aquí la Chabelita también, ah, es esta, pero esta es como con suaroskis, y esta ocupas que le pongas un resistol encima, pero pues yo le dije que le iba a ayudar a terminarla, porque ya le dio hueva y no, no ha querido terminarla, así que, en eso andamos, ¿qué quieren?, ¿hacer pispis?, hay que hacer una pispis, ¿qué le hace pipí?, ven, pipí, dale pues, vayan un ratito a hacer pipí, ¿no quieren?, pipí, pipí, oye, te habla un viejo, te habla el viejo, ¡eh!, córrele, 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 vayan a hacer pipí, vayan un ratito, ¡correle, vente!, ¡corre!, vayan, vente!, vayan un ratito, al solecito, ok, chicos, oigan, también el otro día viví a mi amiga Shenka y me dio estos paquetitos, al ratito se los muestro, no los he abierto, pero me dio estos paquetitos de su tienda Shenka's Boutique, ahí están, aquí ando recogiendo a la chabelita, ahí viene, ahí viene, ahí viene mi chabelita, vean, aquí anda cargando chabelita a un niño chiquito, ah, ese era el hermano, ah, ese es el hermano de Mary, pero la chabelita no viene, ay, se me olvidó traerle la tabla a la señora, es que le hicieron un pastelito a Ori en su cumpleaños y lo llevaron en una tablita y no la he traído, no la he traído, ahí viene chabelita, ahí viene chabelita, abrirla, hi mami, ¿cómo están? ¿Cómo fue tu día en la escuela? Sí, ¿ah? ¿Good? Sí. Y les, hello, hello, hello. Traje a chabelita Wendy's porque quería Wendy's y me compré un sándwich de Wendy's también, porque según yo iba a hacer pescado con arroz y no hice nada, es que les digo que eso de andar haciendo programaciones y automatizaciones y todo esto, toma tiempo, porque pues uno no crean que conoce todo. Ay, ¿saben qué? Se me olvidó comprar de la marqueta, se me olvidó comprar la comida de las perritas. Este, tengo de la comida suave, pero no compré el costal. Vengan acá con su comidita, les digo que estoy en la computadora, dale, dale, duro y duro, dale, dale, duro y duro. Ok, vamos a comer rápido. Ten chabelita, a ver qué trae aquí. Mira, trae un para colorear, creo que. Le compré, ¿qué querías? Chicken nuggets. ¿Por qué tan poquitos chicken nuggets? You think you'll be fine with that already? No, no muestra. Es que le pedí un kids meal, te hubiera pedido otro más grande. Ten. Le hubiera pedido uno más grandecito, pero... Ahí está. Si quieres aquí puedes agarrar del mío, eh. Me pedí un sándwich, chicos, ¿por qué? Ten, mamá. Ok, chicos, déjenos comer rapidísimo. Ya se va, chabelita. Miren, me llegó un paquete y ¿qué hiciste? Le sacaste un cosito de este de burbuja y parece una cama para teléfono. A ver, enseñales. Vean, les acuesto de unas, de una camita, de un paquete de maquillaje y parece una cama de teléfono, literal. O para una mona también. Para una Barbie. Una Barbie chiquita. Chicos, voy a llevar a Chabelita al baile. Ahora voy a regresar. Estaba respondiendo comentarios en el canal de vlogs. ¿Verdad, Ori? ¿A qué hora sales, hija? Hoy. A las seis. Ay, es que siempre me ando confundiendo porque todo el tiempo es que esto, que lo otro, que lo otro. Oigan, este maquillaje así sencillo está bien, ¿no? Como para todos los días, ¿no? Para los días que no ando grabando, como que me voy a poner esta CC Cream más seguido, aunque no tenga como que blush ni nada, pues así me la voy a poner. Y las cejas igual, porque a veces hacerme las cejas me tomo mucho tiempo. Y literal, hoy solamente me puse lápiz aquí en los vellitos que me falta y lo demás me lo dejé tal cual. Tengo la ceja bien delgadita, pero pues así andamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer un rato con mi amigo! ¡Vamos a hacer un rato con mi amigo! ¿Un rato? ¡Vamos a hacer un rato con mi amigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esta dejó antes de mí porque ella vive más tarde! ¿Mary? ¿Mary dejó antes de ti? Sí, porque ella vive más tarde. ¡Oh, es que están haciendo desque carreras! ¡A ver quién llega primero! ¡Run, run, run, run! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video!